Hola a todas, hoy les tengo el tag del esposo y les presento a mi esposo Daniel, por fin lo convencí de que hiciera el tag conmigo. Yo creo que vamos a comenzar con lo básico que a lo mejor nos van a preguntar. ¿Cuántos años tenemos? Bueno, yo tengo 15 y él tiene 16. Yo tengo 22, voy a cumplir 23. Yo 27. Pero no le digan a nadie. Yo soy de Zacatecas y él es de Querétaro y aquí en este pueblo en Kansas nos conocimos y aquí nos casamos. Dice ¿Cuánto duraron para preparar su boda? Como 7 meses. En septiembre decidimos que nos íbamos a casar, creo que era del 2010? No, 2011, ¿verdad? 11. Septiembre de 2011. Y nos queríamos casar en diciembre, pero estábamos locos porque era muy poquito tiempo para planear todo de la iglesia y todo. Entonces en la iglesia nos dijeron que por lo menos tenían que ser 6 meses. Entonces por eso nos casamos el 14 de abril de 2012. Se me hizo que no batallamos nada en planear, ¿verdad? No. No, o sea, como yo no era nada delicada ni con mi vestido batallé ni nada. Me medí 5 vestidos y el primero que me medí, ese fue el que usé. O sea, en cuanto lo vi me gustó. Dice ¿Vivieron juntos antes de casarse? Saludos desde California para Lucy. No, nunca vivimos juntos. Él vive en su casa y yo en mi casa. Siguiente pregunta. ¿Cómo te pidió matrimonio? Es que nosotros lo platicamos, ¿verdad? Como platicábamos que nos queríamos casar y así. Entonces, no sé cómo estuvo o qué. Oh, no. Ya me acordé. Ella se quería ir para México porque saliste de la escuela aquí, ¿no? Ajá. Muy bien. Y te querías ir para México porque sus papás se fueron para México y estaba viviendo aquí con sus hermanos y dijo que se iba a ir, que no sabía, que no sabía cuándo iba a regresar. Y yo no quería que se fuera y le decía, no, aquí quédate. Y decía, no, es que aquí te hago. Ya salí de la escuela y no trabajaba ni nada. Y ya le dije que se quedara, que yo quería en serio bien con ella, que si se quedaba platicáramos bien y nos casábamos. Y después como a los días llevabas una rosa, ¿no? Sí, cuando le di el anillo lo eché en una rosa y se la llevé. Ajá. En una rosa. Dejen, voy por la niña y traigo el anillo para enseñar. Aquí tengo el anillo que me regaló ya hace como un poquito más de cuatro años, pero yo ya sabía que me iba a dar el anillo porque cuando fuiste a comprarlo ¿fue tu hermano contigo o no? Juan, Juan, ¿no fue contigo? No creo, pero... El chiste es que su hermano, el más chico, supo o que su hermano le dijo a mi sobrino y mi sobrino me dijo a mí que ya me iban a dar, este, Daniel me iba a dar el anillo que hasta dónde lo había comprado y todo. No supieron guardar el secreto. Siguiente pregunta es de Itzel y dice, ¿tienen los mismos gustos o son muy distintos? Como hay algunas cosas que le gustan a él y a mí no, o así, pero eso es lo que hace que como que nos la pasemos bien porque a lo mejor él trata alguna comida que a él no le gusta y a mí sí me gusta o al revés. Hoy esta misma muchacha dice que si peleamos mucho o casi no. Saludos. ¿Peleamos? No, casi no. Nunca. De todo el tiempo que hemos estado casados, ¿cuántas veces hemos peleado? Las puedo contar con una mano, yo creo. ¿No? Y hasta me sobran dedos. ¿A los cuantos años se conocieron? Yo tenía 22, 22 años. ¿Y yo? Y tú 17. De hecho le invité a mi fiesta de 18 años, ¿verdad? No, no éramos novios, pero pero ya nos gustaba. ¿Te acuerdas? Que le dije que iba, me iban a hacer un cumpleaños y te dije no, que fueras. ¿Y pensabas que iba a haber más gente o qué? ¿No? Como amigas y amigos o sí. Sí. Y nomás iba, estábamos afuera yo y mis hermanos jugando. ¿La cuerda o no? Era la cuerda, estábamos brincando a la cuerda. Y me acuerdo que iba a la troca. Pasaba como 3, 4 veces. Y yo, oh, ahí va Daniel. Pero no se paraba. ¿Te daba pena? Ajá. Es que todavía no era mi novio ni nada, pero ya, ya me gustaba. ¿Quién es más celoso? Dice Chomi. ¿Saludos a esta muchacha? ¿Tú? ¿Yo? ¿No? ¿Nadie, verdad o sí? No, no somos celosos. ¿No somos celosos? A lo mejor cuando éramos novios, sí. ¿Verdad? Como cuando éramos novios, sí, éramos como un poquito más celosos, pero ya no. Se nos quitó. A ver, dice vecina 21. ¿Cómo supiste que él era el indicado? Pues me fue fácil. Porque es fácil diferenciar entre un muchacho que vale la pena y otro que no vale la pena. Yo miraba que él era trabajador, cómo trataba él a su mamá, a su familia. Y eso es lo que siempre mi mamá me decía, que me fijara en cómo él trataba a su familia, a su mamá, a su papá, a sus hermanos. Y de esa forma era la que él me iba a tratar a mí, o sea, que era lo más seguro. Y, pues, no sé, a mí me gustaba su forma de ser. De hecho, hasta a mis hermanos les gustaba su forma de ser. Este, Payasita Lu dice, ¿Cuántos años tienes y piensas tener otro bebé? Ya les contestamos al principio. Sí, yo creo, sí, ¿verdad? Otro bebé. Otros dos. Sí, otros dos. Si quieras tres, por lo menos. Este, Gaby Montoya dice, ¿Qué es lo que más aman y odian uno del otro? ¿Y cuál es el recuerdo más bonito que tienen cuando eran novios? ¿Qué no te gusta de mí primero? A ver si no salemos de Playtoy. Lo que no me gusta de él es de que deja su ropa tirada en el cuarto. Todo lo demás de él me gusta, no su forma de ser. Yo digo que... que es muy respetuoso, ¿no? No, no es respetuoso. Sí, no es respeto. Cariñosito a veces. ¿Qué no te gusta de mí? ¿No se levanta pronto? Oh, eso no te gusta. Bueno, no es tan grande. Siempre le tengo que hablar muchas veces para que se levante cuando tenemos que ir a hacer algo o algo, una cita, algo. No se levanta y siempre ahí andamos saliendo tarde por su culpa. ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tienen cuando eran novios? Yo me acuerdo de lo más bonito, bueno, pues siempre, ¿verdad? Pero, ¿te acuerdas? ¿Es un 14 de febrero que te llené la troca de papelitos? No, sí. Ajá, yo creo que ese fue como el recuerdo más bonito y también él me hizo un detalle. ¿Te acuerdas? Como que ese día fue como que lo tengo más fresco. Suleyma dice, ¿cuánto tiempo duraron de novios? Un año. Un año, exactamente el año nos casamos, ¿verdad? ¿Cómo es su relación desde que se casaron? Pues bien, ¿verdad? De hecho, nunca peleamos. Es lo más raro que dicen que si no pelea, no es pareja. Y le digo a él que yo creo que nosotros no somos pareja porque casi no peleamos. ¿Cómo se llevan con tus papás y tú con tus suegros? No nos la van a creer. No, de hecho, yo con mi suegra me la llevo muy bien y con mis suegros, con mis cuñados, todo, ¿verdad? Y él también, o sea, es lo que me gusta que le digo a él que su mamá puede platicar bien a gusto con mi mamá o su papá con mi papá es lo mejor que de nuestra relación. Me encanta eso de que nuestros papás se llevan muy bien. Mi suegra, yo digo que me quiere mucho, yo también la quiero mucho. Perla dice, cuando se enojan, ¿cuál pide disculpas primero? ¿Ella? Si te digo que nunca nos enojamos. Perdón, mamá. Ay, no es cierto. Perdón, perdón. No, no es cierto. Casi no peleamos en todo. Nunca pedimos disculpas. ¿Quién más se enojan? ¿Yo? ¿Tú? ¿Sí? ¿No? No enojón. A lo mejor porque vienes del trabajo cansado, no. Pero no me gusta que qué. Que lo estamos chinando. Es que luego a mí me gusta jugar o hacerle cosquillas. Y la niña está igual de loca que yo, como quiere jugar y jugar y jugar. Y como que tú no estás de genio, eso es verdad. Pero no enojón. Esta pregunta es de Ivonne y dice, ¿dónde se conocieron cuando eran novios, terminaban y retomaban la relación? ¿Han tenido problemas fuertes? ¿Quién manda en la relación? ¿Qué tan bien se llevan? ¿Se dan su espacio? ¿Qué tan celosos? O sea, me gustan todas estas preguntas. Ok, vamos a comenzar de cómo nos conocimos. Siempre le digo y nunca te acuerdas. ¿Cómo nos conocemos? ¿En el parque? ¿Me viste en el parque? Porque yo le digo que yo lo conocí en el parque. Pero yo te vi primero. Porque yo acababa de llegar aquí. Yo creo que tenía como una semana que acababa de llegar aquí a este pueblo. Y creo que había una fiesta en el parque de mi familia. Estábamos celebrando un cumpleaños. Y yo fui a dar la vuelta en la troca en el parque. Porque aquí se usa que das la vuelta como en la troca con música en el parque. Y fui con mi prima Brenda. Que si está viendo, saludos y gracias. Y ella me pasó una troca. Creo que en ese entonces tenías la gris. Y iban muchos muchachos adentro. Y yo no le pregunté, pero ella estaba muchacha en ese entonces también. Y me dijo que, ok, iban unos muchachos que acababan de llegar de Texas. Así me dijo. Y yo, oh. Y que, oh, que decían las demás muchachas que estaban guapos que no sé qué. Y ya llegamos a mi casa. Y luego me dijo que si tenía MySpace, ¿sería? ¿Qué? MySpace, ajá. Me dijo que si tenía. Y yo le dije que no. Que nada más tenía correo el Hotmail. No sé si se acuerdan. Nada más tenía eso. Y me dijo, oh, ven, vamos a hacerte uno. Y me acuerdo que me hizo un MySpace. Y nada más yo tenía una sola foto. Una que tenía un vestido morado y que estaba como en un fondo azul. No sé si te acuerdas. Y había un muchacho que también, que me daba mucha carrilla. César. ¿También te decía a ti o no? ¿Qué te decía? Pero yo nomás me burlaba. Yo nunca pensé que me iba a casar con él. Pues después empezamos a platicar más. Ya de ahí iba de vez en cuando a mi casa. No de vez en cuando. Ya iba como tres veces. Primero iba los viernes. En la tarde ni en la noche. Era como a las cinco, ¿verdad? Seis de la tarde iba. Y una hora, dos horas y nomás platicábamos ahí. Y ya él se iba. Y después ya empezaste a ir en la noche, ¿no? Como a las siete, ocho y un ratito y se iba. Y ya después ibas como tres veces a la semana, ¿verdad? Iba y platicábamos. Pero no me decía nada que si quería ser su novia ni nada. Y hasta Juan, mi hermano, me dijo que... ¿Qué ese muchacho? ¿Qué quería? Y ya me habían regañado que si no eras mi novio, que ya no saliera con él a platicar. Pero platicábamos así como antes, ¿verdad? Como él iba a la casa y afuera así sentados. Y me acuerdo que yo ya le iba a decir que... Que me habían dicho que ya no podía salir a platicar con él. Y que se anima y me dice que si quería ser su novia. Ya le dije que sí. Pero nunca terminamos. Nada más una vez terminamos de novios. ¿Una o dos veces? Una. Como mediodía. Ajá. Nomás una vez. En la tarde y ya en la noche los computadores. Sí. Como ni terminar terminar porque nada más como que habíamos terminado. Pero como quiera estábamos mandándonos textos, ¿verdad? Esta pregunta me gusta. Dice, ¿qué fue lo primero que te gustó de él? Y ya cuando la primera vez que lo vi bien, 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 fue en el coyote. Y me acuerdo que pasó y yo lo vi. Traía una camisa blanca, como así. Y la traía como desabrochada, como hasta la mitad de la panza. Y traía un rosario abajo. Y traía un pantalón de mezclilla, medio claro. Y me acuerdo que pasó y lo vi. Dije, oh, tan guapo. Como su barba era lo que me gustó. Y como su color de piel. ¿Qué dijo tu esposo? ¿Cómo reaccionó al saber que empezarías a subir videos a YouTube? Nunca pensé que fuera a tener tantas vistas a sus videos. No. Que fuera a tener tantos seguidos. Porque como los primeros videos, él sabía que estaba grabando y todo. ¿Te acuerdas cuando fuéramos allá? ¿Quién dijo primero te amo y cómo fue? No. Obvio. Obvio. Y hoy, ah. Dice Lina, ¿cómo se organizan con el dinero? ¿Cuál dinero? El trabajo y yo gasto. Pero estamos de ahorrar y nomás en el banco tenemos la cuenta, los dos. Los dos la misma cuenta y yo nomás soy el que saco para lo que vamos ocupando para pagar los biles. Un efectivo. No, nada más. Ya los demás pues como hacemos cheques, como lo que necesita pagarse. Pero sí, como si yo agarro algo de dinero, va a la cuenta de los dos. O sea, es de los dos. ¿Cuál fue la primera canción que te dedicó? Y eso es algo que no hace él. Como yo no me acuerdo que me dedicaras a sus canciones. ¿Y tú sí? ¿Sí? ¿No? ¿Cuál? ¿La de la chanquina? ¿Saben cuál fue el primer detalle que me hizo? Es una ruedita que tiene un como de vidrio y tiene una flor adentro, ¿verdad? Como cristal soplado. Y yo me gradué y él no estuvo en mi graduación. Y cuando llegó dijo, toma, te traje esto. ¿Pero sí lo habías traído de México? Sí. ¿Pensando en mí? ¿Y qué te picó? No sé, te quería traer algo. Y apenas teníamos poquitito de novio en la primera vez. ¿Cuándo y dónde fue nuestro primer beso? ¿Cuándo ya era mi novia y que la iba a ver? Pero fue un piquito. ¿Verdad? ¿El día que nos hicimos novio ni un beso me diste, verdad? No. ¿Y pasaron semanas? Yo no te había dado ni un beso todavía. ¿Por qué? Porque no se debe. ¿Cómo no? Ya siendo novio le tienen que dar beso. No, me dijiste tampoco. No, pero yo digo que pasó tiempo para que te dieran beso. Sí, es que eso no se le dan a cualquiera. Y una cosa, una cosa es de que nunca te llamé, Verda, por teléfono cuando eras mi novia a tu casa ni a tu celular. Nunca le llamaba y me decía que por qué no le llamaba, que si no lo quería. Pero es que mensajes sí te mandaban, ¿no? Pero casi siempre me esperaba que él me los mandara primero. Un saludo para Lupita Pérez. Este, dice una muchacha, ¿qué te hace falta para que digas estoy totalmente feliz? ¿Una casa? Una casa. Dice, ¿qué reacción tuvo él cuando supo que estabas embarazada y al saber que era una niña? ¿Feliz? De hecho, cuando... Es que yo quería darle de regalo eso, ¿verdad? La prueba de embarazo en su cumpleaños para... O sea, quería darle ese regalo el día de su cumpleaños, decirle que estaba embarazada, pero no quedé, ¿te acuerdas? Porque llegó septiembre y yo no quedé embarazada y pues me cebo el regalo. Y cada semana compraba y que no, y ahora sí estoy segura que ahora sí estoy embarazada y estoy segura que ahora sí. Y no, no, no llegaba. Y ya cuando... Diario había pruebas de embarazo, ¿verdad? Diario compraba como loca. Y ya cuando de veras, yo creo que ni me creía, ¿no? ¿Sí me creíste? Pues ya cuando me dé la prueba, sí. Ya para nacer, mi chiquita mamá. Mira, diles hola. Hola. Hola, Adi. Hola, Adi. Mándales un beso. Vamos. Lloramos ese día en el doctor, ¿te acuerdas? ¿No? ¿Estás sonando al teléfono? Voy a ir a contestar. Otra pregunta dice, ¿planeaste tener hijos a la edad que tienes o solo pasó? Yo creo que planeamos, ¿no? De hecho, él sí quería el ojo luego, ¿verdad? Pero a mí me daba muchísimo miedo. ¿Te acuerdas? ¿Por qué? Les voy a contar, no porque nomás. Es que yo cuando tenía mi periodo, ¿te acuerdas que me ponía bien mala? Era de llorar y estar en la cama. No me podía levantar, ¿verdad? No sé por qué me daban horribles, horribles. Y yo le decía a él que, imagínate si así son los cólicos de mi periodo. Ahora cuando me vaya a aliviar, ¿cómo me voy a morir? Yo como que me quedé espantada de eso y me daba muchísimo miedo. Y de hecho, si todo el amarezo estaba con miedo, ¿te acuerdas? Yo veía videos y hasta lloraba, ¿te acuerdas? Porque tenía mucho miedo de cuando lloraba, cuando miraba videos y le decía, irá, me va a doler. ¿Y sí me dolió? ¿Qué te gusta de mí? ¿Cómo de qué? ¿Qué te gusta de mí? Pues lo que te guste, si te gustan mis chamorros. Pues sí, que es buena persona, trabajadora. Le gusta... ¿Te gusta ser ama de casa, no? No soy callejera. Hacer el quehacer de la casa, hacer de comer, cocinar. Tener limpio, cuidar bien la niña. Y... Todo eso. Tiene un corazón de pollo porque... Siempre llora, hasta con las novelas llora. Es muy sentimental, ¿verdad? Sí. ¿Qué fue lo primero que te gustó de mí cuando me viste? Todo, tu físico. ¿Primero te fijaste en eso? Pues... No sé. Pues sí, es en lo que se fija uno, ¿no? Primero le... Ah, pues es la verdad. Uno ahí en un baile, pues es lo primero que ves y dices, ah, pues... Está bien. No con esas palabras. Está bonita. No era una muchacha loca porque no... Nunca la dejaban salir. Cuando iba a los bailes o así, siempre iba con los hermanos. Nunca andaba sola, con amigas, ni... Ni nada, entonces... Por eso. ¿Sí? ¿Y se había cocinado? Se había cocinado. Te contaba, ¿verdad? Ajá. Que tenía que... Estábamos a veces así, dando unos mensajes y le decía, ¿qué estabas haciendo? O, ¿qué hiciste? Y que no, que había hecho de comer. Y le decía, yo, ¿sabes cocinar? Sí, sí. Diario cocinabas, ¿verdad? Y como que no me creías, o sí me creías. Sí, pero... Decía, ¿sabes qué cocinar? Yo creo, sopas marucas. ¿Qué cómo le gustas más? ¿Con maquillaje o sin maquillaje? Sin maquillaje. ¿Sí? Es lo que siempre me dice. Sí, sin maquillaje. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, no sé, se me da bien. Bueno, muchachas, espero y les contestáramos todas sus preguntas. Fueron bastantes. Yo creo que este video se va a estar algo largo. Muchas gracias a todas que dejaron sus preguntas. Quiero agradecerles a todas ustedes porque, a pesar de que yo soy la que estoy haciendo los videos para ustedes, siempre se acuerdan de mi familia, de mi esposo, de mi niña. Les mandan muchas bendiciones y de verdad eso importa mucho para mí. Sí, muchas gracias. Gracias por todo el apoyo que le dan a mi esposa, por ver sus videos y por sus comentarios que dejan para mi niña, para mí, para nosotros. Muchas gracias y... Sigan apoyando. Sigan votando. Sigan viendo sus videos. La quiero mucho y... Llegaron los tamales. Sí.